El tema que sigue son las meninges, son las diferentes membranas que rodean el encéfalo, el sistema nervioso central. Tenemos la piel, el hueso del cráneo y por debajo tenemos las tres meninges de las que vamos a hablar, la dura madre, la aracnoide y la pia madre. La pia madre sería la más cercana al tejido nervioso, mientras que la más lejana y más cerca del hueso del cráneo es la dura madre. Comencemos por la dura madre. Bien, lo primero que hay que saber es que son dos capas que casi siempre están unidas. Esta es la dura madre, aquí está unida y aquí está separada. Aquí se ven las dos capas de escalada. La capa endóstica o perióstica es la que está siempre rodeando al hueso del cráneo, mientras que la que está por debajo va a rodear al encéfalo y se va a llamar capa meningia. La capa meningia de la dura madre al seguir al encéfalo va a generar algunas divisiones, como son la la hoz del cerebro que va a dividir un hemisferio del otro. El tentorio o tienda del cerebelo que va a dividir el cerebelo de los lóbulos occipitales del resto del encéfalo. La hoz del cerebelo que va a dividir los dos hemisferios del cerebelo. Y el diafragma de la silla o techo de la silla turca. Que para entender esto tenemos que considerar que la base del cráneo tiene un hueco que se llama silla turca. ¿Por qué el nombre? Porque viene una montura de caballo, imagino de origen turco. Acá vemos el hueco este. ¿Qué tiene a la hipófisis? Que va a ser la encargada del control endócrima. En este caso la capa meningia va a seguir a la hipófisis mientras que la periótica va a seguir el cráneo. Vale decir que una de las funciones que tiene esta capa meningia es la de restringir el movimiento que tiene el encéfalo del cerebelo dentro de la cavidad craneal. Al dividir los hemisferios del encéfalo del cerebelo, a su vez el cerebelo del encéfalo hace que se pueda mover menos toda esta masa dentro del hueco que genera el cráneo. De no estar esta capa meningia estaría más libre todas estas secciones. Y otra de las funciones es generar unos espacios que llaman senos venosos. Tengan en cuenta que acá tenemos una capa que sigue al cráneo y acá una capa que sigue a un hemisferio, por ejemplo. Se genera un espacio que tiene una función muy particular que es la de absorber el líquido cefalorraquidio y recibir la sangre que fluye a través del cerebro. Ya lo vamos a ver cuando veamos el líquido cefalorraquidio, pero acá tenemos prolongaciones de la siguiente meninge que van a volcar estos líquidos y a su vez un sistema vascular va a tomarlos. Para que quede claro, imagínense que tienen tres bolsas y dos naranjas. Cubren una naranja con una bolsa y la otra naranja con la otra bolsa. Acá tenemos las capas meningias de estas naranjas. Y a esas dos bolsas las ponemos adentro de la tercera bolsa. Apretamos la tercera bolsa y lo que nos va a quedar es, cerramos o no, algunos espacios, algunos huecos entre una naranja y la otra. Esos espacios son equivalentes a estos que estamos viendo acá. No son los únicos que están entre los hemisferios. Acá tenemos una guía de diferentes senos venosos que podemos encontrar, de pliegues que se hacen sin querer a partir de la separación entre las dos capas de la dura madre. La dura madre posee una gran inervación nerviosa. Tiene inervaciones tanto de nervios craneales, de los pares craneales, raquidios y también de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Las terminaciones sensitivas acá van a ser las responsables, por ejemplo, de las sensaciones como la de cefalea, dolor de cabeza. A su vez tiene una gran inervación vascular. Muchas arterias están inervando toda la meninge, lo cual puede generar a través de lesiones las conocidas hemorragias, que ahora vamos a ver. Las hemorragias del sistema vascular en la dura madre pueden generar hematomas que en función de dónde se generen pueden ser epidurales y subdurales. Si se generan por encima de la meninge, de la dura madre, son epidurales. Mientras que si se generan por debajo de la dura madre, son subdurales. Acá tenemos otro caso de un hematoma intercerebral, que una lesión también podría generar la rotura de un vaso dentro del encéfalo y también genera un derrame. En este caso, más allá del riesgo que puede generar cuando se corta la inervación sanguínea o una región, también hay que evaluar el riesgo que provoca la aglutinación del coágulo que genera un aplastamiento de diferentes regiones. Y muchas veces se hacen evidentes, se manifiestan este tipo de lesiones a través de la sintomatología neurológica que puede llegar a traer. De esto seguramente nos va a hablar el profesor Santiago Redondo en los prácticos que van a venir próximamente. La meninge que sigue son las aracnoides, que como habíamos dicho, quedan por debajo, acá está la dura madre, por debajo de la dura madre, meningea. Es una capa impermeable y se separa de la pía madre por este espacio, que se llama espacio subaracnoideo, que está formado por unos pelitos que forman como una tela araña del nombre de aracnoides. Estos películas se llaman trabéculas. Y por acá corre el líquido cefalorraquídeo. Bien, y otra particularidad de esta meninge es que se puede prolongar, acá están las aracnoides, se pueden prolongar a lo que vemos recién que eran los senos venosos para depositar el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos una imagen, una foto real de las trabéculas. Y la última capa meningia es la pía madre. La pía madre sería la madre cuidadosa, la que está más cerca del cerebro. Tapiza el cerebro, cubre las incumulaciones y desciende por los círculos. Va a estar pegado siempre a los pliegues que tiene el cerebro. Y por otra parte, forma parte del plexo coroídeo, que eso lo vamos a ver cuando veamos líquido cefalorraquídeo. Estas meninges son de todo el sistema nervioso central, no sólo del encéfalo. Por lo tanto, siguen a través de la médula, continúan teniendo, la médula continúa teniendo estas tres meninges con algunas particularidades en cada uno y hasta dónde llega. Pero en líneas, en términos generales, se mantienen y se acompañan al sistema nervioso central hasta que comienza el periférico fusionándose con las raíces de los nervios. Aquí tenemos, para cerrar con el tema, una imagen donde deberían ser capaces de poder nombrar las diferentes regiones, estructuras que se están señalando a través de las flechas. Cualquier duda con poder hacer esto, lo podemos resolver en la consulta de la clase. Bien, el próximo tema es el sistema ventricular. Los ventrículos son las cavidades que tiene el sistema nervioso central, el encéfalo. Están llenas de líquido cefalorraquídeo, están cubiertas por las células penimales que las vimos cuando vimos glía y derivan estas cavidades de la cavidad del tubo neural. Recuerden esto cuando vivieron ontogenia en la clase de Ricardo. Bueno, tenemos cuatro ventrículos, dos son los laterales, que acá tenemos uno y aquí se vería la parte del otro, esta es como una herradura, tiene forma. El tercer ventrículo que queda en medio de los dos ventrículos laterales y el cuarto ventrículo que queda ya en la región posterior, que queda entre el tronco encefálico y el cerebelo. Ahora los vamos a ver en detalle a cada uno. Otra cosa, los ventrículos laterales se unen al tercer ventrículo a través del agujero interventricular o agujero de monro, por su descubridor. Estas lamentablemente son palabras nuevas que las van a tener que ir haciendo cada vez más familiares. El tercer ventrículo, el cuarto, están conectados por el acueducto cerebral o acueducto de silvio. Y el cuarto ventrículo continúa a través de la médula por el conducto ependimario. Acá van a tener vistas laterales y anteriores de los ventrículos y las conexiones que acabamos de nombrar. Bien, ¿qué hay que decir de los ventrículos laterales? Hay uno en cada hemisferio, serían como una sea costada. Esta es una vista superior, desde arriba, de lo que serían los ventrículos. Una sea costada. Que tienen un cuerpo, tienen un hasta o columna anterior, una posterior y una inferior. Esto estaría más cerca de la base del encéfalo. Están conectadas por un foramen o hueco interventricular. Foramen significa hueco. Ustedes cuando hagan el práctico de macroscopía, el cerebro de la vaca lo van a poder ver de manera muy clara. Cuando hagan un corte sagital, el corte sagital es como si fuera raya al medio, que divide un hemisferio del otro. Van a poder meter la mano dentro del ventrículo lateral y van a poder ver esta forma de C, guiándose con el dedo índice. Es bastante gráfico poder verlo. El tercer ventrículo, cuando hagan este corte en el práctico, el corte sagital, lo van a dejar de ver. Porque justamente está formado por la unión entre los dos hemisferios. Una estructura que van a aprender a localizar muy fácil en las vistas, o sería esperable que la empiecen a encontrar fácilmente en los cortes y vistas del encéfalo, son los tálamos. Son dos huevitos, uno en cada hemisferio, en una posición bien medial, bien al centro. Y esto es clave para encontrar el tercer ventrículo. Los dos tálamos son como dos pelotitas que en un punto se van a tocar. Por una conexión intertalámica. Imagínense que alrededor de esa conexión hay como un salvavidas de aire, como un salvavidas, que en el medio es una cavidad. En este caso no tiene aire, sino líquido cefalarraquido. Todo eso sería el tercer ventrículo. Y otra cosa, el tercer ventrículo lo vamos a poder ver, por lo tanto, no en cortes sagitales, sino en coronales. Coronales es el corte que separa una región anterior de una posterior del encéfalo. Sería el corte perpendicular al sagital. Bien, y el cuarto ventrículo es fácil de localizar porque está por delante del cerebelo y por detrás de la protuberancia y el vulvo raquidio del tronco encefálico. Tiene una forma romboideal. Lo van a poder experimentar en este mismo práctico que les mencioné de macroscopía. Van a poder meter el dedo entre el cerebelo y el tronco encefálico. Van a ver que los cerebelos van a tener muy distinta conservación unos de otros. En los que tengan conservado el tronco encefálico y el cerebelo van a poder verlo ahí al cuarto ventrículo. Y en estas dos imágenes creo que podemos apreciar los cuatro ventrículos y sus conexiones. Acá tenemos esta forma de sed del lateral izquierdo. Acá tenemos el tercero con este hueco que les decía en el medio en forma de salvavidas. Y acá tenemos el cuarto. Entre el cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, acá lo tenemos de manera más clara sin el resto del encéfalo. Que tenemos los laterales que son los más grandes de todos. Que se pueden ver el cuerpo, el cuerno anterior, posterior y el inferior. Que se conectan al tercero por el agujero interventricular. El agujero con esta cavidad, cavidad dentro de cavidad en el medio. Que hay por esta serie de interconexión intertalámica. Acá tendríamos un tálamo y por detrás el otro tálamo. Que se conectan por el acueducto cerebral con el cuarto ventrículo. Acá tendríamos el cerebelo y acá el tronco encefálico. Y por último, esta imagen ya es más conocida. Es un corte transversal de la médula. Una sección de la médula. Donde se ve esta mariposa que es de sustancia gris. Alrededor de la sustancia rodeada por la sustancia blanca. La región anterior, la región posterior, los pares craniales, las raíces ventrales y las raíces posteriores. Estas eran aferentes sensoriales. Estas eran eferentes motoras. Simplemente para recordar. Y en el medio a lo que queríamos llegar es el canal del epéndigo. Cómo continúa este sistema de cavidades ventriculares a través de la médula. Nuestro próximo tema está vinculado al anterior. Es el líquido cefalorraquídeo. Lo que circula a través de los ventrículos. Lo van a encontrar en los manuales. Abreviado de manera LCR. Tenemos alrededor de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Bastante poco. Media taza. Un poco más de media taza de té. Sería. Se recambia totalmente cada 5 horas. No siempre el mismo líquido. Y su función principal es la de amortiguar los choques o desplazamientos bruscos que podemos hacer con la cabeza cuando la movemos. Imagínense tener dentro de un balde una pelota sin líquido y muevan el balde. Esa pelota va a chocar con todas las paredes del balde. Pero ahora pónganle líquido. Van a ver cómo, y con la misma sacudida van a ver cómo, el líquido hace que se amortigüe los golpes que tiene la pelota sobre el balde. Lo mismo hace el líquido cefalorraquídeo con los golpes que puede dar el encéfalo con las paredes del cráneo. También al generar un contexto flexible, regula la presión intercranial. Colabora con la nutrición de las diferentes regiones del encéfalo. Y también se encarga de llevarse la basura, los metabolitos que se van generando en el sistema nervioso central. Otra de las funciones puede ser la de contribución en la vía de secreciones hormonales que se van generando en la glándula hipófisis. El líquido cefalorraquídeo es generado en los plexos coroideos. Algo creo que hablamos anteriormente de esto. Los plexos coroideos son pliegues de la pía madre donde también participan, se acuerdan, las glías ependimarias, particularmente las llamadas células epitelédeas coroideas. Lo van a ver también, si tienen suerte, en el práctico de macroscopía, cuando corten, cuando atraviesen un ventrículo lateral o tercero, como una esponjosidad o una vellosidad, como puede ser las telas arañas cuando se arrugan, se amontonan, una cosa así bastante sutil. Es eso que está dentro de esta cavidad. Acá se ve en diagramas en los plexos coroideos. Una vez que se genera el líquido cefalorraquídeo, no se queda en los ventrículos, sino que comienza a circular entre ellos por el tamaño ependimario y a través del espacio subaracnoideo, que habíamos dicho antes. Aquí tenemos un GIF que muestra cómo es la circulación, apareciendo a través de los ventrículos y luego pasando al espacio subaracnoideo. Para que finalmente sea absorbido en lo que hemos llamado los senos venosos, esos espacios que se generaban entre la capa perióstica y meningia de la dura madre. Tenemos las granulaciones aracnoideas, que son estas vellosidades del aracnoide que entra a este espacio, el seno velloso, deposita el líquido cefalorraquídeo y cuando accede el nivel de presión que puede aguantar el seno, el sistema linfático lo recoge. Cuando existen problemas en la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a tener es una acumulación de líquido, lo que puede generar la hidrocefalia, que son estas inflamaciones de todo el sistema nervioso central. Y el último tema que tenemos en esta clase es el de la barrera hematoencefálica. Cuando nos dicen barrera nos imaginamos algo que no va a dejar entrar algo, en este caso la pelota al arco. Pero más bien la barrera hematoencefálica funciona como un colador, algo que filtra, que deja pasar algunas cosas, pero otras no. Esta idea de barrera, que no dejaba pasar, surge por estudios que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y hasta los años 1920. En los que, buscando formas de teñir los tejidos orgánicos, los tejidos de los animales, se inyectaban, Paul Erich, era el que lo descubrió primero, inyectaba a los animales en torrentes sanguíneos con diferentes pinturas, el azul de Evans, uno de los que él utilizó, y después veía que en los tejidos post-mortem, cuando estaban muertos los animales, estaba todo el cuerpo teñido menos el sistema nervioso central del animal. Después realizaron discípulos de él, pruebas siguientes, que se hacían lo opuesto, se inyectaban el cerebro, luego, cuando tomaban los tejidos del animal, veían que cualquier otro órgano del cuerpo, que no sea el sistema nervioso central, no estaba tenido. Esto dio la idea de que existía una barrera que no dejaba pasar lo que estaba por fuera del sistema nervioso, y a su vez lo que estaba adentro no lo dejaba salir. De ahí que viene la idea de barrera. Mientras más se fue estudiando, se fue viendo que hay una permeabilidad muy selectiva de lo que puede entrar y lo que puede salir. A partir de esta selectividad, entre lo que deja pasar y lo que no deja pasar, es que la barrera hematoencefálica es un neuroprotector, es el neuroprotector más importante que tiene el sistema nervioso central. Los capilares que llegan al sistema nervioso están rodeados, se acuerdan de las líneas de los astrocitos, de los pies de los astrocitos, que dejan espacios muy, muy pequeños para que puedan pasar determinadas moléculas muy pequeñas, y las que tienen un mayor tamaño no puedan ingresar al sistema nervioso central. Aquí tenemos la imagen de un vaso sanguíneo, acá tenemos un circuito vascular, acá tenemos el zoom sobre el vaso sanguíneo, y acá tenemos los pies de los astrocitos que lo van recubriendo. A ver, dijimos que es permeable, ¿a qué? Al paso del agua, de algunos gasos, de lípidos que son solubles, y moléculas que pueden nutrir al sistema como la glucosa y los aminoácidos. Pero impide la entrada de moléculas hipofílicas y neurotoxinas, elementos que pueden ser tóxicos para el sistema nervioso central, y que puede llegar a ser muy crucial en la vida de ese organismo. Esto, por ejemplo, nos protege que una infección en el cuerpo llegue fácilmente al encéfalo. También, por contrapartida, tiene la complejidad que cualquier tratamiento de un trastorno cerebral es muy difícil, porque los fármacos tienen que estar diseñados de tal manera que puedan atravesar esta barrera. Lo último, para terminar la clase, es mencionar una relación entre la barrera hematoencefálica con el coronavirus. Bien, esto surge a raíz de una noticia que fui rastreando, esto creo que fue la fuente más de primera mano que encontré, que es un portal de noticias china, se llama Xinua. Acá tiene la página, lo pueden buscar, es del mes pasado, y menciona la posibilidad que el coronavirus afecte el sistema nervioso central. Y termina mencionando que la Comisión Nacional de Salud China publicó el mes pasado una versión para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, en el que aclaran que podría generar congestiones, edemas y degeneración de los tejidos cerebrales. Bien, la noticia, si la quieren ver, relata el caso de una persona que fue a un hospital de Beijing, en el que le hicieron, que manifestaba algunas alteraciones de conciencia, y pudieron demostrar, por técnicas de neuroimagen, que tenía una encefalitis, una inflamación del encefalo. Y después, análisis del líquido ciflorraquidio, pudieron demostrar que estaba presente el virus. Bien, esto, leído por la comunidad científica, no es sorpresivo, porque ya acá, de este otro lado, van a ver una revisión de una de las revistas más prestigiosas de la ciencia, que es de Nature, las revisiones de Nature, que muestra una serie de estudios que dan, por cierta, la posibilidad de que los virus de tipo coronavirus puedan atravesar la barrera hematoencefálica y alojarse en el sistema nervioso central. Esto se debe a que esta barrera que tienen estas estrechas uniones, se altera esta morfología y deja momentáneamente pasar, se alteraría por diferentes causas, diferentes hipótesis, y dejaría pasar moléculas como los virus. Hay que, yo esto no lo dije anteriormente, pero hay que pensar que estas mismas barreras que protegen la entrada de agentes nocivos al sistema nervioso también, no permiten pasar las células, todo el andamiaje de anticuerpos, el sistema inmunitario, al sistema nervioso central, por lo cual es bastante crítico que pueda entrar un virus al sistema. Básicamente lo que pueden llegar a causar, de acuerdo a esta revisión, es inflamación del cerebro, tal como lo demostraba la noticia, y síntomas como los dolores de cabeza, fiebre, convulsiones, falta de conciencia, y por otro lado también se ha demostrado que pueden generar la desnidilinización de reacciones, lo que está relacionado con la enfermedad de esclerosis múltiple. Esto, creo que en estos términos hay que tomarlo bastante de manera hipotética, pero creo que es bastante interesante por los temas que estamos viendo y la realidad que estamos viviendo. Vale decir, vuelvo a remarcar los términos hipotéticos de poco conocimiento sobre la situación, y que de acuerdo a la noticia que les conté, fue un caso en 156 casos que se han analizado en este hospital, una prevalencia muy baja de casos muy raros y severos que pueden provocar el coronavirus. Bien. Bien, esa fue toda la clase, espero que no haya sido muy densa, muy pesada, que la hayan podido seguir, aunque sea cortada. Como consejo, bueno, les repito lo que les había dicho al comienzo, no se queden con dudas, y más sobre estos temas que son bien básicos, bien primarios para avanzar sobre la materia, por más rebuscadas que crean que es, o tonta la pregunta, siempre va a servir para desclavar algo. Otra cosa es que traten de usar estas clases como una referencia para preparar la materia. Van a agarrar los manuales, los manuales son muy complejos, van a una profundidad muy grande en algunos puntos que nosotros acá obviamos. Traten de ver con el lente que estamos tratando de mostrar el contenido, como para que les sirva de guía y no se embrollen a veces en capítulos que son muy complejos. Y ante cualquier duda, por favor, contáctennos. Tenemos los foros y también tenemos horario de consulta semanales, y además tenemos una revisión de las clases. La de esta va a ser en principio el viernes 17. El horario se lo vamos a confirmar en el aula virtual. Bueno, espero que vaya bien y espero en algún momento encontrarlos. Gracias.